Buenas noches, compañeros, ataque número 4, el 4, el 4. El equipo de San Pablo Maturitianes, el equipo de todos los estadounidenses para ello. Continúan, se trata más que es para nada, que es para la lengua que traemos. La balón para Ror Ramírez, al ataque, se fue, se coló y continuó la presión. Dos puntos más para su causa, para su título, para su comunidad, a la bandera, a la bandera de San Pablo Maturitianes. Cuando faltan diez minutos, el sexto segundo es por jugar, el escudo está partido córmica. Se escucha el sextazo del señor Balón del Poder, el San Pablo Maturitianes a través del requisito del día número cuatro, cuatro al tres, se la regresa al movimiento, sus jugadores, sus compañeros, lo encuentran en esquinas en el lanzamiento, el número diez, el segundo. Este por el quinto, en la bandera de San Pablo Maturitianes, lo está buscando y lo está diciendo. Este por el quinto, viene la respuesta de Andalto, que acorta la distancia. Esa fue de tres, con menos en todo lo alto, diez de seis, el esporco, lo cortan. Nueve minutos y vemos el balón que está en poder, de San Pablo Maturitianes a través del ataque, que se viene, la carga en ataque, se lanza, se lanza como Jorge Campos. Y la carga con la lámpara para la carrera de poco. Agradecemos la intervención del compañero Luis Cruz en la primera parte, por eso nos invitaron, por eso estamos aquí. Sabemos y sabemos el compromiso y lo entendemos exactamente. Faltando ocho minutos, son los primeros sabores que les corren, les favorece parcialmente al equipo azul, al equipo de San Pablo. Y el gol se va en el sueño, nadie quiere tragarse, nadie quiere saborear el amargo sabor que dejan las derrotas, viene la taca, se va a aporte, se va a descansar, para hacer un ajuste ahí los encargados, los responsables de conducir al equipo de la meta. La respuesta, la corrección, la oportunidad que le hacía, jugada de tres, juega tanto el gol, nos pone los cartones. A 19 a 10, favorecido al equipo. El que tuvo que cargar el balón, por eso cambia de dueño. El poder de él, de Macri, está Pablo Macriquández, con el jovencito número 6, de apellido Pérez. El compañero Luis Cruz, obviamente, les conoce porque son de su comunidad, pero bueno, nosotros hacemos el mejor esfuerzo de llevar esta animación, mis queridos amigos. Y viene, por el carro, la oportunidad de hacerle uno de tres puestos, no fue buena, a la cárcel de Macri, con el número 6, moviéndose al 10. El número 6, espera que sus jugadores, sus compañeros se agrupen. Y en el 4, el 4 de Sander Crío, automáticamente, encuentra la jugada, la jugada de Lucio, la jugada de Pizarrón, esa que se practica, la jugada de un triángulo, casi la veníamos a todos, en todo lo alto, en todo lo que se, en todo lo mejor. El número 10, bien alto, la jugada allá arriba, le da un peso, suena, pum, 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 el disparo es en embargo, no coincide nada. Los cartones que siguen favoreciendo al equipo de San Pablo, la gloriosa casa del Torito Serrano, mediante como gente grande, estos jóvenes se escuchan si la casa lo detienen. El Juan Gabriel Martínez, todo lo escribe, todo lo apunta, aunque así, en las narraciones no se cometan meses, serrónicos. Viene, 19 a 2 por el Toro. El número 10, toma la delantera, cuando faltan 4 minutos a partir de este preciso momento, punto, 4 minutos por jugar, la delantera la tiene San Pablo, no entiendes. Tiene en el terreno de Pizarrón, el número de mandalas, el amado de la nueva suerte, el camadístico 13, el 12 hace una continuación con su compañero, el compañero manda 8, también en la regla, asesinato, la mano normal, que indica que fue un aspecto de 3 puntos, con sí que nada. Viene al ataque número 10, y el alto a la puerta, allá arriba, no lo va a controlar el objetivo, que logra firmar la policía de la casa. Ahora viene el 10, San Pablo, el 10, y ahora dice, que juega para la partida, le pone a favor a la cosa. Ahora sí, el torre se ha partido por mitad, 24 a 12. Viene al alto a la parte, la pone allá arriba, también al largo le dicen, Aguario, ¿cómo estás, mi querido amigo? Pero no entra ese balón. Viene con un tiro largo, espectacular, tiro largo, sin embargo, no consigue el contigo. Se viene allá, al alto a la parte, le lo apagó en el 1, 2, hasta 13, número 4. En este momento, en este momento, el torre favorece, obviamente, al equipo azul de San Pablo, Aguilientis, reconoció a Aguilientis, porque la mayor parte del partido, lo ha llevado a la delantera, a Nalco, lo plantezca, así mejor que no consigue, igual a veces cartón, se viene al ataque, el número 12, desafortunadamente, no le funcionó, la longa, cambia de dueño, y automáticamente, se viene a la jugada, de 5, Aguilientis, con una espectacular, de una media vuelta, a partir de este momento, hemos entrado al último, al último minuto, ya casi, 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 13 a 26, el torre favorece, el centro azul, la torre de Ingelis, vamos a dejar, a ver, el centro de Ingelis, está venido, al equipo de la victoria, una victoria más, una victoria más, un campeonato más, a este equipo de la Madrid, en este momento, en los 2 segundos, solamente un minero, para desplazarnos, el centro de Ingelis, en los 2 minutos, y bueno, el 3 tiempo, ala de Dios, el 15 de la Madrid, en los 2 minutos, y en la guerra, el ritmo, la victoria, se lo tiene, por el 4 de un equipo, desde el 2, a la junta, mis queridos amigos, este arroz, este arroz, y esta historia, se escribe en esta jornada, el aplauso, en la nación, para los jovencitos, 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 para los jovencitos,